¡Fue amor! Hace ese tiempo que te lo digo Ya no quiero que sigamos de amigos Quiero algo más, lo necesito Déjalo todo, hay veces conmigo Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Quiero saber si esto es verdad, mi amor Si es un deseo o solamente una ilusión Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo más